Científicos del Centro Interdisciplinario de Ciencias Biológicas del Noroeste, en el Estado Mexicano de Baja California Sur, desarrollaron un novedoso prototipo generador de biodiesel reutilizando cualquier tipo de aceite vegetal, como el que se utiliza para la preparación de alimentos. El combustible puede ser utilizado en cualquier máquina, ya sean vehículos, generadores de electricidad, embarcaciones o tractores, sin ningún tipo de modificación en su motor. Su eficiencia es del 80%, es decir, de cada 100 litros de aceite, 80 son convertidos en biodiesel y el resto en glicerina. Entonces lo que hace el prototipo es, a través de energía solar, dar la temperatura que requiere el protocolo, dar las agitaciones que requiere, el tiempo que se requiere y facilita mucho el proceso de extracción del diésel y separación de la glicerina, que es otra de los compuestos que salen de aquí. En Baja California Sur, existen gran cantidad de rancherías y comunidades rurales a cientos de kilómetros de la mancha urbana más cercana, por lo que la oportunidad de generar su propio combustible puede mejorar la calidad de vida a sus habitantes. En cuanto a los costos, más o menos se necesitan unos 160 pesos o 120 pesos de reactivos para hacer lo que costarían mil pesos de diésel. Entonces el ahorro es cinco veces el costo de lo que uno tiene. Esto es muy bueno para comunidades rurales de escasos recursos, en donde les queda muy lejos un lugar en donde poder abastecerse de energéticos. Actualmente, este grupo de científicos se encuentran diseñando un prototipo a pequeña escala, con la capacidad de generar 20 litros de combustible. Buscan que las personas puedan hacer su propio biodiesel en casa, para así contribuir en el impacto ecológico que produce la combustión de hidrocarburos y ayudar a la economía familiar. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.